Hola a todos, buenos días, hoy es sábado, día 13 creo Y nada, buenos días señora, buenos días Buenos días, hola, 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 ¿qué pasa? Ay la celosa Tómate aquí delante del bicho este, anda Tómate Bueno, como podéis ver el comedor sigue así, de momento no me disgusta Cuando quiero ver la tele pues me espachurro así Y la miro, o sea la muevo un poco de lado y ya está Y la mesa sí, la verdad es que me está gustando más que no como la tenía antes No sé, me parece más grande el comedor y es como menos agobiante al estar detrás del sofá No creo que sea la distribución definitiva pero de momento mira, ya sabes que me gusta Pues Christine Hu está aquí en el Starbucks con su súper taza de matcha Y está haciendo un calendario porque vamos a organizar las fotos de Instagram de Grace Aquí sí Christine Hu No digas que hemos hecho el calendario al revés Que hemos hecho el calendario al revés, no hemos hecho el calendario al revés No sé por qué lo dices Pues nada Qué mona ella 7, 28, 29, 331 Christine Hu, no se saben los números De verdad Sí, sí, sí No sé, no sé Pues se me está acabando la vuñera, ¿eh? Ostras, es que es enorme, mira Mira en comparación Póntelo Es que es enorme Como las de casa, ¿verdad? Sí, sí Vale Bueno, es que tengo más de 3 millones de visualizaciones en casa Christine Hu, ¿qué ha pasado? Que el billet del proyecto no al para la uni tiene 100.000 visualizaciones Y obviamente no se foto Ahí está, ahí está Aquí está la otra señora Y como no Tapito Hola Mira el vampirito ¿Quién es mi vampirito? ¿Tú, Bela? ¿Eres mi vampirito? Mírala, mírala Hola Hola Ay, Dios mío Mira, mira No, no Que ayer mami no pudo estar mucho con vosotros Y tenéis un poco de mamitis Va, que nos iremos al parque ahora, ¿vale? Iremos a tirarle la peleta a la señorita ¡Hombre! Paquete 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!